¿Qué es Mekus? Mekus es una empresa o un grupo de personas que nos dedicamos a ayudar a los demás a contar cosas, ya sea enseñándoles a usar las tecnologías, ya sea creándoles las tecnologías y las herramientas para ello. Una de las ventajas que tenemos en Mekus es que usamos el software libre para casi todos nuestros desarrollos, de tal forma que podemos hacer muchas cosas muy diferentes para cualquier necesidad de los clientes. Lo bueno también para nosotros es que hay mucha gente joven que comienza estudiando Wordpress y tiene ideas muy frescas y muy buenas y siempre podemos ayudarles y ellos a nosotros. Nosotros pedimos en Mekus para que la gente colabore aquí esa imaginación y ver las cosas de forma diferente. Las habilidades técnicas básicas de programación, PHP o lo que sea, son siempre bienvenidas, pero lo más importante es siempre ver las cosas de una forma diferente, ver problemas nuevos, ver soluciones nuevas a los problemas de siempre. Hay un campo de analítica sobre el impacto de las herramientas que usamos, la evaluación de los rendimientos que demandan el mercado y que hay muy pocos profesionales realmente buenos. Y para una persona joven la inversión que tiene que hacer en aprender este tipo de herramientas no es muy alta y hace falta también mucha imaginación nueva, mucha sabia nueva para elaborar herramientas nuevas porque hay mucho por hacer. La forma en la que usamos la tecnología hoy para distribuir contenidos o para lo que sea es muy muy diferente a lo que vendrá en muy poco tiempo. La gran revolución de la información y la gran revolución de internet no se ha producido realmente todavía. Lo que vemos ahora, el uso de los teclados, las pantallas, en cinco o seis años será muy diferente a lo que es ahora. Todo eso está por hacer y nuevas formas de hacer las cosas están por desarrollar. Así que aquellos que no se han acostumbrado o que no llevan muchos años con esto son los que tendrán la clave integralmente abierta para desarrollar los sistemas que vamos a usar en el futuro. Me llamo Rafa Poveda, soy de Jerez, trabajo en Sevilla ahora mismo y tengo una empresa que se llama Mekus, donde nos dedicamos a hacer sobre todo desarrollos en WordPress. Por lo menos eso es lo que se ve, aunque a lo que nos dedicamos de verdad es a la consultoría. Nosotros lo que hacemos es consultoría en comunicación digital, llevamos más de diez años haciéndola, cada uno por nuestro lado y desde hace cuatro años, precisamente organizando Evento Blog, porque lo organizaba Luis Rull por un lado y yo organizaba un evento paralelo, pues nos conocimos allí y desde entonces somos socios, hemos montado una empresa y cada vez parece que se nos va conociendo un poquito más. Empecé a trabajar con el software libre hace muchísimos años, con lo único con lo que he trabajado en mi vida ha sido con software libre, la única vez que he tocado software propietario ha sido con Excel, porque Excel es un lenguaje de programación en sí mismo. Empecé haciendo cositas en PHP, participé en un montón de proyectos y cuando salió Wordpress empecé a trabajar con Wordpress. Desde la versión 2.3 que salió en el año 2007, Wordpress lleva líneas de código mía, cosa que me hace sentir orgulloso, porque todo el que esté utilizando Wordpress ahora mismo y hay 60 millones de instalaciones, en esos 60 millones de instalaciones, tanto en Wordpress.com como fuera, tenemos líneas de código. Hemos estado en San Francisco, en la WordCamp, que es el sitio grande donde se encuentra todo el mundo, fuimos a la de 2009, fuimos a la de 2010, hemos estado ahora también en la de 2011, en las tres WordCamp que se han hecho en España, que han sido en Barcelona, que era la WordCamp Spain, hemos estado también como ponentes contando cosas sobre Wordpress y este año la primera WordCamp que se ha hecho en España después de la WordCamp Spain ha sido la nuestra, WordCamp Sevilla, que fue hace un mes y medio. Nosotros lo que intentamos sobre todo es difundir muchísimo la cultura Wordpress, decirle a todo el mundo que es un mundo tan amplio que todo el mundo tiene cabida. En charlas como la que da hoy lo que hemos estado contando es que no tienes que ser programador para utilizar Wordpress. Wordpress ya ha avanzado tanto, es un sistema tan maduro que sin necesidad de saber programación puedes hacer muchísimas cosas y puedes tener tus clientes y ofrecerles soluciones prácticas a clientes si sabes un poquito también de comunicación o te interesa la comunicación y puedes utilizarla como plataforma. Estudié ingeniería informática, fue algo que se dilató durante ocho años. Yo preferí hacer las cosas un poco más lentas pero a medida que las iba haciendo las iba practicando. Desde el año 2003 llevo trabajando activamente casi todo el tiempo en temas de informática y de comunicación y entre medias he seguido aprendiendo, esa vez con la carrera y después ya cursos, asistencias a eventos, muchísima formación no reglada. Si a ti lo que te gusta es la programación, no te metas en ingeniería. Si lo que quieres es programar, la formación profesional es muy buena, sales muy preparado, tienes prácticas reales y te puede servir mucho más. Muévete mucho y haz que te conozcan. Y sobre todo, programa, que no te dé miedo programar, sube las cosas que has hecho, publicítalas, utiliza el software libre. El software libre, la ventaja que tiene es que hay tantísimas cosas hechas que tú puedes trabajar sobre eso. Un ejemplo es Wordpress. ¿Quieres montar una red social? ¿Tienes un Wordpress? En 36 segundos tienes instalado un plugin que se llama Bodypress que ya han hecho con el que puedes trabajar. Entonces, publica tus cosas, etiquétalas bien y que la gente te pueda encontrar en Google. Y con eso ya lo tienes todo hecho. Cuélgalo todo, aunque te parezca irrelevante. En Andalucía, sobre todo Andalucía, es un sitio complicado para trabajar, pero tenemos Internet. Internet abre muchísimo las puertas. Podemos trabajar con quien sea, donde sea, en cualquier punto del mundo. Que nunca tengan problemas por pedir ayuda. Todos los que trabajamos en software libre estamos aquí para echar una mano siempre que haga falta.